¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Aquí Space, bienvenidos a Last Claudia, un juego que ha salido ya por fin en su versión global, llevo jugándolo una semana, es verdad que tendría que haber traído el primeras impresiones antes, pero quería darle bastante cañita a lo que es el juego y vamos a verlo, ¿vale? Vamos a comentar como siempre, primeras impresiones, vamos a hablar del juego y demás, pero es muy probable que este juego se convierta en... en un juego primario, porque estoy bastante enganchado, es bastante divertido y por fin lo han sacado en su versión global, entre comillas, ¿vale? La versión inglesa, lo malo que está disponible simplemente para el Q-App, vamos a verlo, ¿vale? No os preocupéis si se ha puesto en vertical y ahora en horizontal, desde el Q-App, que es una aplicación que podéis bajar en forma de APK y demás, pero la podéis bajar para todos los Android, básicamente lo que podéis hacer es, tengo la sesión de invitado, bueno, no pasa nada, vamos a ver los juegos que tengo actualmente instalados, que aquí tengo pocos, vamos a meternos en el... como veis, estaba la versión japonesa, el Last Claudia, que solo estaba aquí y también han sacado la global, que solo estará en el Q-App, pero próximamente, próximamente la sacarán, no sabemos la fecha, la sacarán en lo que sería la App Store y el Play Store, ¿vale? en ambas, pero bueno, básicamente bajáis esta versión de aquí, el Last Claudia en inglés y listo, ¿vale? No va a haber enlace en la descripción precisamente porque lo tendréis que bajar desde, poniendo el nombre, desde esta aplicación, ¿vale? desde la Q-App. Bueno, dicho esto, dicho esto, vamos a quitarnos ya de lo que sería el Q-App, vámonos ya directamente al juego y ya aquí dentro vamos a empezar a hablar de toda la chicha que tiene el juego, porque no es poca. En primer lugar, es un juego RPG donde vamos a tener unidades, como estáis viendo aquí, las unidades las podemos ir desbloqueando en gachas, o bien las podemos ir desbloqueando simplemente con unos cristalitos que se pueden farmear en distintas maneras, en la historia y demás, pero bueno, ya hablaremos de esto en otro momento, en otro vídeo quizá que haremos, de tier list y demás, cómo farmear a estos héroes, etcétera, ¿vale? Pero básicamente lo que tenemos son héroes, todos estos normalmente te los va a dar el modo historia haciendo X misiones de cierto mundo y los tendremos que ir subiendo de nivel, jugando evidentemente, que ahora veréis que chulo y que bonito es el gameplay, me recuerda muchísimo a los antiguos juegos RPG pixelados, directamente es que es del mismo género, es exactamente lo mismo, pero llevado a los móviles y en forma gratuita y básicamente es un Octopath, pero no es por turno, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero bueno, aquí tenemos lo que sería el menú del héroe, podemos mejorarlo para subirle el nivel máximo, el cap, podemos hacerle el despertar para que suban todas sus estadísticas, que como veis aquí son muy básicas, puntos de magia, vida, fuerza, defensa, ataque mágico, inteligencia, defensa mágica, ¿vale? Son solamente 6 stats, muy sencillito. Luego tendremos en segundo lugar el menú de las habilidades y de los traits que tenemos, que ¿dónde los desbloqueamos? Bueno, pues los desbloquearemos aquí en Unlock Ability y tendremos el típico árbol que a mí me recuerda a los Final Fantasies, no sé a vosotros, pero podemos ir desbloqueando con ciertos recursos, pues distintas pasivas, distintos traits, distintas habilidades, más stats, es decir, más inteligencia, más... En fin, podemos tener la rama de defensa mágica, la rama de ataque mágico, el daño físico y la defensa física. Hay un montón de ramas, cada héroe necesita ir subiéndolas, así que tranquilos que hay farmeo para rato, ¿eh? Bueno, también tenemos la pestañita del equipamiento, típico, ¿vale? Un clásico, podemos comprar equipamiento en algunas tiendas, que ahora veremos. Y por último aquí, pues le colocaremos las que queramos hasta rellenar el máximo de skill cost, que también lo podemos subgradear con los fragmentos de alma de este héroe, que sirven para lo mismo, para el Awakening. Bueno, ya hemos hablado un poquito de los héroes, vamos a salir de aquí, vamos a ver cómo funciona el juego, vamos a ver toda la chicha que tiene, porque tenemos el World Map. Ahora saldremos y hablaremos de otras cosas, y si no, lo dejaremos para otro vídeo, pero vamos a ver ya el gameplay, porque tenemos tres... bueno, tres no, tenemos cuatro recursos diferentes en este juego. Y el primero de ellos es el Zenith, o el oro, el segundo son las gemas, que es el de pago, evidentemente, tal y como estáis viendo aquí. El tercero sería este prana azul, y el último, el prana rojo. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante en este juego, ¿vale? Y la parte importante es la siguiente. La parte importante no son los héroes, sino los artefactos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿hay héroes que son mejores que otros? Sí, pero no os centréis en el héroe, ¿vale? El héroe no es lo más importante. Lo más importante es esto de aquí, ¿vale? Los... como digo, los artefactos. ¿Qué le colocaremos a los héroes? ¿Por qué? Porque estos artefactos, por ejemplo, este es muy bueno para el héroe de hielo que tenía yo, que os acabo de enseñar, el nivel 28. Porque, digamos que cuando vamos leveando esto con las almas azules que vamos a ir farmeando, pues básicamente nos va a dar ciertos stats. Como estáis viendo aquí, suben muchísimo los stats. Va a dar al nivel 452 más de vida, más estos 439 que ya me da. Va a subir el MP, va a subir todo. Y esto, a cualquier héroe que se lo coloque, le va a dar estos stats. Y aparte le va a dar unas, dependiendo del nivel del artefacto, vas a ir desbloqueando ciertas pasivas, ¿vale? Estas pasivas las puedes ver. Y te va a ir dando hechizos, te va a ir dando que todos los enemigos tengan un 20% menos de defensa, en fin. Todo esto va a chetar a un héroe que esté atacando con hielo. Evidentemente, el mago de hielo le viene perfecto este artefacto. ¿Qué quiere decir? Que los artefactos realmente son mil veces, mil veces más importantes que tener un héroe tier list. Porque básicamente los héroes, pues bueno, se quedan un poquito más en segundo plano. Entonces, lo importante son, como digo, los artefactos. Bien. Haremos una guía de cuáles son los mejores artefactos. Hablaremos de ellos, no os preocupéis. Pero vamos a ir ya a lo que es a la chicha. Vamos al World Map. Y básicamente en el World Map lo que iremos haciendo es desbloquear historia. Pero vamos a ver un poquito de gameplay, que es la chicha. ¿Vale? Y vamos a ver... Vamos a poner una partidita medio sencilla. Vamos a poner esta de aquí, que estoy farmeando ahora mismo. El desierto de Sara. Vamos a jugar esta de aquí. Y vamos a coger un aliado, pues no sé, un aliado de nivel 33, el Mago de Hielo. Y como veis, cuando yo juego, como tengo estos artefactos, cuanto más subáis un artefacto equipado, el coste por partida va a subir. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se juega a las quests? Pues se juega gastando, como digo, las almas azules y las rojas. Hay unos artefactos que son más legendarios. Y los SSR normalmente iban a costar esta esencia roja y otros que va a costar la esencia azul. No os preocupéis porque se puede farmear ambas en el mapa. Os va a dar unos altares que iréis desbloqueando. ¿Vale? Este altar, por ejemplo. Este altar. Pues le dais aquí y tendréis todos los altares que tenéis. Que los podéis ir subiendo de nivel con el oro para que os dé más cantidad a la hora. Podáis almacenar más en el mismo altar. Entonces, simplemente le dais a Collect. ¿No veis? A mí todavía me quedan... He acumulado el límite. Todavía me queda para poder reañedar las rojas. Y puedo seguir farmeando, tal y como veis, aquí. Bueno, ya hemos coleccionado. Nada, vamos a seguir de aquí. Vamos a jugar lo que sería la aventura. A mí el juego me flipa. Vamos a ver todas las cosas que tiene. Pero en un vídeo de 10 minutos es imposible. O sea, en un vídeo de 10 minutos es que no puedo enseñaros todo el contenido que hay. Porque es que es imposible. Pero bueno, vamos a cargar el mundo. Y básicamente, pues, yo lo juego normalmente en auto. Pero cuando estoy haciendo historia nueva, cuando no estoy farmeando stage viejas, lo juego en manual. Vale, entonces voy a quitar el auto para que lo veáis. Y este es mi personaje. Puedo cambiar de personajes. Y cada uno tiene sus habilidades. Pues simplemente con clicar va a lanzar la habilidad al enemigo que queráis. Vamos a darle un poquito de voz para que escuchéis cómo funciona esto. Bueno, este es el combate que antes nos estaba grabando el audio del juego. Básicamente tenéis que escucharlo. Y básicamente yo puedo quitar, como digo, el modo auto. Pero la máquina va a utilizar sus hechizos y va a gastar MP, etc. Puedo también cambiar de objetivo. Me va a decir las resistencias y las fortalezas que tiene. Y a lo que es débil. Este, por ejemplo, es débil a daño de luz. Bueno, yo puedo ir cambiando de objetivo e ir viendo todos los enemigos. Ahora mismo solo hay uno. Así que vamos a eliminarlo. Pasamos a la siguiente stage. A mí me encanta. El estilo este del RPG pixelado en 2D me flipa. O sea, me flipa. No me puede gustar más. Normalmente se divide en 3 waves. Pero conforme vayáis avanzando en la historia se divide hasta 5-6 waves de enemigos. Así que, como digo, esto va a depender mucho del modo historia que hayáis alcanzado. Segundo, tenemos 3 habilidades típicas. Y como estáis viendo hay una que se está rellenando. Que es como el ultimate de cada héroe. ¿Vale? Cada héroe tiene un ultimate. Este, por ejemplo, pues te da muchísima resistencia. Daño mágico y daño físico. De laxelization este. De los cojones. Que no sé cómo se pronuncia. Laxelion. Y básicamente está bastante cheto. Luego tenemos, como digo, la magia. Que tenemos hechizos. Que podemos ir colocándoles. Cada uno de ellos. Esta, por ejemplo, para mí es bastante buena. Este también es bastante bueno. Porque tiene también rayo y hielo. En fin. Hay un montón de cosas. Podemos cambiar, como veis. Y también nos dicen nuestras debilidades. Nuestros héroes. En mitad del combate. O sea, es una maravilla. Más adelante desbloquearéis el modo manual. Tendréis que comprarlo en una tienda. Haré un vídeo y una guía sobre ello. No os preocupéis. Pero bueno. Quería enseñaros un poquito cómo funciona el juego. Se ve precioso. Yo no sé si os gusta este tipo de juegos. Pero si os mola. Esos gráficos rollo antiguos. Golden Sun. No sé si alguien le recuerda. Y todo este tipo de cosas. Los Final Fantasy también pizelados. Y van. Los Dragon Quest pizelados. Todo esto a mí me flipa. Y un RPG gratuito para el móvil. De este estilo. No sé. A mí me tiene enamorado. Evidentemente la última stage. Siempre va a ser la de un boss. Vamos a ver si podemos utilizar el. Lo que sería el Ultimate. Vamos a utilizarlo para que lo veáis. El Axelium. Ahí está. Casteándolo. Y automáticamente. Como veis. Nos da un buffo de mayor inteligencia. Mayor fuerza de combate. No nos da defensa. Como pensaba. A toda la parte. ¿Vale? Está bastante cheto. Al que sí le da un escudo. Es al propio. Al que lanza el Axelium. El Axelium. Y básicamente. Este Ultimate. También oscura. ¿Vale? Que acaba de tirarlo. En modo auto. La chica. Vamos a ponerlo. Ahora sí que sí. Y terminamos. El Bose. Bien. ¿Qué pasa cuando finalizamos. Las Stages? Pues evidentemente. Nos dan dinero. Nos dan materiales. Pero. Lo que nos van a dar. Y es. En muy poca cantidad. Son las almas rojas. Y las azules. ¿Vale? Lo que sí nos van a dar más. No me gastes un Ultimate aquí. Crack. Lo que sí nos van a dar más. Es quizá. El hecho del oro. Que es lo más importante. Para ampliar los altares. Bueno. 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 Es flipante. Podéis cambiarle. Esto. El Corvus. Eso que acaba de caer. La Tormenta esa de hielo. Es el Corvus. Del Mago de Hielo. Está chetadísima. El Mago de Hielo. La verdad que es muy bueno. Es muy 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 bueno. Va a ayudar un montón en la historia. Como veis. Me dan dinero. Nos dan experiencia. Esto para subir los artefactos. Y un poquito de esencia. De cada una. ¿Vale? Completaremos. Nos darán diamantes. Y. Ítems. Que nos vendrán muy bien. Para subir. Los árboles. De tecnologías. O los árboles de stats. De cada uno de nuestros. Héroes. Bueno. También nos suben. Como veis aquí. Las maestrías. Para ir masterizando. Todas las pasivas. De cada uno de los artefactos. No. No la vamos a jugar de nuevo. Porque queremos enseñar. Lo que serían los gachas. Vámonos a la pestañita. De los gachas. A mí el juego me encanta. Yo no sé. Decidme vosotros en los comentarios. Pero. Ya digo. Si a alguien no le gusta esto. Luego desbloquearéis más adelante. La historia del conquer. Que básicamente. Yo lo he dejado todo preparado. Para ahora grabar el vídeo. Pero es para ir desbloqueando. Como veis. Cristales de héroes. Sirven para hacer el awakening. Sirven para aumentar el skill cost. Sirven para un montonazo de cosas. Hemos gastado solo 500 de esto. Y ahora yo si vuelvo aquí. Vamos a tener un monton más para farmear. Pero un monton más. Porque eso solamente he cogido un altar. Ya estoy farmeando un poquito más. Tengo en la reserva. O sea que. Ya digo. Podéis tiraros aquí un día entero jugando. Que no se os va a gastar. Es una locura. Podéis jugar todo lo que queráis. Tenéis un monton de sitios. En cada uno de los sitios. Tenéis tiendas. En las ciudades. Podéis comprar ítems. En fin. Decidme. Que os parece probarlo. En el QApp. Como digo. Cuando salga la versión global. Estaré atento para enseñaroslo. Próximamente también traeré un vídeo. Para iniciarse. ¿Vale? Cuáles son los mejores héroes. Cuáles son los mejores artefactos. Para cuando hagáis el reroll. Intentaré traer la guía del reroll. Y bueno. Es que ya digo. Tiene muchas cosas. Tiene miles de mierdas. Vamos a ver la pestaña de gachas. Tienes. Ahora están estos dos héroes. Que el tier es este. El Ronin. O el Ronan este. Robin, perdón. El Robin este es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Y bueno. Estos son los pools gratis. Donde nos dan accesorios. Prácticamente todos son ítems. Para mejorar. Los árboles de habilidades de los héroes. Va a dar redundancia. Y nada. Esto es todo. Decidme que os parece. Podemos jugar con tres héroes. Podemos llevar un soporte. De algún coleguita. Y nada. Esto es Last Claudia. Decidme que os parece en los comentarios. Si os lo bajáis. Si lo testeáis. Y queréis más vídeos. Ya digo. El reroll y otras guías. Pues evidentemente. Las traeremos. Sin más. Yo me despido. Ha sido un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.